Pues muy agradecido por esta invitación de estar aquí. ¿Te sientes a gusto? Sí. Preséntate, ¿cómo te llamas y todo? Buenas tardes, soy Sergio Vladimir y soy Adil. Aparte de tener una enfermedad también, pues tengo preferencias. Muy bien. Habla, habla, habla como de caché, mi papá. Oye, pues ahí te va la pregunta al millón. ¿Qué fue lo que te hizo caer en las adicciones, güey? Fíjate, muy buena pregunta. Muchos de las personas realmente no saben cuál es el problema de la adicción. Y de hecho no han encontrado la respuesta que tú me estás preguntando. Yo cuando conozco este tema de las adicciones, fíjate que yo pasé por un proceso muy difícil. Yo vi algo que siempre he visto en las personas. Es la mentira. Y fíjate que cuando yo conocí la adicción, la conocí gracias a unos compañeros que mataron en frente de mí. Algo que nunca he podido olvidar. Algo que me ha hecho a lo mejor atormentarme. Y siempre he pensado y he dicho que a lo mejor eso es lo que me ha atraído a mí, a mis pensamientos, que por eso lo hago. Y es lo que yo a lo mejor he enfocado en mi mente. Pero ese es uno de los temas que yo no he podido olvidar. Y con el consumo trato de olvidar todo lo que viví en ese momento. Y pienso que eso es. ¿Cómo te pasó eso? ¿Qué fue? Hace siete años conocí yo a las dos gracias a unos compañeritos con los que andaba mal. Ellos se dedicaban a andar en las calles, a andar para arriba y para abajo tumbando carros. Y hubo un momento en que gracias a esos compañeros tuve que vivir esta experiencia. Tuve que vivir esta experiencia porque cuando yo llego a un lugar donde nos citamos para vernos, llego a ese lugar y están mis tres compañeros ahí. Y llego y de repente los veo bien tranquilos, bien a toda madre y con un chingo de dinero. Y digo, ¿y estos rollos qué están pasando? De repente me siento, no tardo ni cinco minutos cuando veo a una persona que entra y me apunta. O sea, yo sin saber qué problemas había. Entonces cuando escucho yo los gritos de mis amigos porque estaban a un lado de mí, digo yo, ¿qué está pasando? Pues yo no sabía qué estaba pasando. Cuando menos pienso, lo único que escucho es un balazo. Y volteo la cara y escucho otro balazo. Volteo la cara y escucho otro balazo. Cuando abro los ojos, lo primero que veo es a mis tres mejores amigos en frente de mí. ¿De un balazo de cabeza? De un balazo de cabeza. A la mierda. ¿Tú ahí ibas apenas conviviendo con ellos? Sí, de hecho, éramos amigos de toda la vida, pero yo no sabía la trayectoria de ellos. Yo no sabía a lo que ellos se dedicaban. ¿Te acercaste? ¿Viste dinero? No, 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 fue una invitación de ellos, o sea, de convivencia, como amigos, como estamos aquí, nos vamos a reunir en tal parte, pero sin saber yo, o sea, los problemas emocionales que ellos traían. Y eso fue una de mis, de este, en ese momento, pues te imaginas sin saber qué hacer. Me estaba volviendo loco en el momento. Entonces, mi mejor decisión en ese momento me tomó una persona, también amigo mío, que es droga, me invita con él y lo sigo. Y ahí es donde empieza el consumo. Y ahí es donde viene.